hola chicos como estan les habia super todo bien mire aquí estamos una vez más en down of zombies subivar bueno este es el cierre de navidad me imagino que ya no podemos hacer más nada ya el evento está terminado como se dan cuenta no aparece aquí y no aparece en algunas partes he tratado de completar muchas cosas y le echo un camión de olas de olas del mar y puedes conseguir tres objetos tres objetos en el transcurso de un día de objetos por por ayuda de los con suscriptores que me decían oye métete en las cajitas ustedes a los te dan los los recursos que te faltan te da las luces te dan los papeles de regalos te da los muñecos de obviamente los skin y la cosa y yo como llamamos a la mala me salió por otra cita por otra cita por otra cita y seguir intentando y seguir intentando yo no me rindo no me rindo voy a seguir dando y así llegando hasta que reventó y pues me faltaban nada más unas cuantas nieve unas cuantas luces y pues totalmente pude hacer casi todo casi todo lo puede hacer casi todo faltaron algunas cosas menos lo del muñeco a este pues no tengo la del set pero hice cosas excelentes que le va a encantar bueno por lo menos aquí vamos a empezar por ejemplo aquí ya terminamos sacamos por ejemplo esto es que así y ya está por ahí ya terminamos ese lote se va a quedar así por ahora la madera me falta la madera pues obviamente vamos a sacar la madera por aquí mire que farmeé como un loco a mí pero durísimo 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 farmeé el chefe hola 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 ok listo que nos hacía falta de lo que era de navidad pues nos faltaba era obviamente el alce de año nuevo dice en el último momento perfecto tenemos el alce del año nuevo vamos a darle primero a construirlo creo que es por aquí darle de mobiliario y aquí está se quedaba un periodo hablaba algún tipo de cómo se llama esto de book o algo así pero que estaba como en el medio no si lo ponemos para acá no como que no hay una estorba se ponemos este bien muñeco aquí está el bolito lo podemos acá y listo que nos daba el bichito pues así que sí que es bueno un toque festivo ahora corro deprisa supuestamente esto me daba 7 por ciento más de carrera bien la gente aprovechó esto yo no lo puedo aprovechar pero lo tengo ahí bueno para que vean que si lo hice el segundo objeto sería porque me faltaba el muñeco de nieve pues me falta madera y la madera está aquí la tenía guardada escondida pues yo uso esto también como depósito que yo no sabía uso esto uso esto incluso estos también aquí yo pongo hasta las pistolas miran la pistola si no tienen espacio lo ponen ahí no pasa nada que se ponen un truquito ahí pues lo vamos a construir también aquí está las 20 nieves y listo perfecto lo tenemos y pues le damos aquí y tenemos muñeco de nieve súper chulo súper bonito vamos aquí vamos a darle la vuelta porque parece que está viendo para allá el huevón es listo como el muñeco de nieve lo tocamos pues nos da otro buff que era este velocidad que más 10 vamos a ver cómo se nota esto aquí es brutal bueno está bien esta pistola se puede usar para farmear facilito sin rollo entonces tenemos los tres objetos de navidad para que vean que si lo hice le he hecho un camión de hola como le dije y aparte de eso tengo un objeto más que fue pues de suerte eso fue suerte por suerte por la cuestión que regalaron la gente de danos zombies que fue a último momento que decidieron pues dejar a las personas que quedaron rezagadas del tercer lugar hacia abajo puesto a todos le dieron un tercer lugar salieron cofre de tercer lugar una vez que terminar el evento pues me pareció genial el ese eso fue como muy generoso de su parte porque a la vez pues no beneficio a todo incluso a mí me hizo falta lo que me salió ahí pues me salieron y creo que fueron 12 13 papeles regaló llegó a 10 una cosa así bueno con eso malo que yo tenía complete mentira eran 10 tenía 6 completé con tres que me salieron en la caja de esta de navidad que le estaba diciendo un suscriptor que me dice que se le acabó la navidad con la navidad de la cosa no puedo hacer nada super que hago que hago bueno tú te metes aquí en la cuestión esta que me dijo el suscriptor es y le siga no incluso me sigue saliendo si le sigo dando pues sigo sacando papeles así que ahí le da y te salen las cosas que te faltan ok aquí creo que a mí no vamos a ver cómo se cómo actúa la metralleta quiero ver cómo cómo actúa ella no le da ni chance está disparar así que la metralleta sigue siendo perfecta si estamos finito finito que nos falta aquí que nos falta equipo a completar el regalote pues sería una caja más y una caja más vamos a construir una caja más que fue la que me faltó y pues mira me quedé en la raya con todos los recursos y coño una caja una cuarta caja de regalos de 10 que se podían construir coño que también un camión así que vamos a ponerla porque sí porque sí porque si puedo poner 10 creo que me falta espacio dónde la puedo poner que no quede tan incómodo pero que sea cómoda aquí puede ser sé que el arbolito estaba colocado ahí en de pinga pero lo puse para acá por la cosa vamos a hacer una cosa ya yo necesito un piso vamos a colocar un piso aquí creo que si puedo construir un piso no no tengo piedra no si tengo como que no aquí tengo piedritas piedritas por aquí escondidas como les dije tengo piedras por todos lados dónde estás aquí está aquí aquí está entonces ponemos aquí una cosa así como vamos a ponerla aquí quisiera ponerla ahí ahí listo una y ya está él y ahí iría nuestra caja de regalos pero lo que vamos a hacer es vamos a robar esta playa que no me interesa tanto esta que está aquí y movemos esto para acá vamos a ponerla así porque como el de ahora seguiré a la otra pero vamos a ponerla que sea y aquí pondríamos la caja de regalos listo y listo muchachos pues el recorro como más rápido se nota azul aquí está caja full vamos a meter todo este perolero ahí sin rollo sin problema tranquilazo y de lado de la cuestión de los muñecos gestos pues y he logrado sacar 136 posiblemente bueno si mañana sigo dando puede que saque el de navidad que me faltan que 64 y ya tendríamos el set completo pero es que nada es que es suerte esto es suerte lo que tal metido todo el día trate de darle mirar a lo que pude y coño lo conseguí de manera pues feliz como todos me dieron que ama era mejor el muñeco el reino por la velocidad que te da de movimiento pero este te da bueno este te da velocidad ataque ahora puedes dar golpes más rápido eso de dar golpes más rápido no lo sé rica así se nota con el hacha que es más lenta que el morroco y con asma pero vamos a probar otra arma a ver qué tal ahí está a ver se nota deberías notarse la diferencia aquí así bueno si se no es mucho pero es algo y bueno será todo muchachos espero que les haya gustado el vídeo no vamos a hacer algo aquí rapidito bueno no así se llama a los de equipo que es mejor así lo que vamos a hacer lo siguiente vamos a dejar aquí haciéndose lo que es las cabellas para mañana y pues sacamos unos unas cabellitas ahí son 30 que necesito más o menos porque porque si me da chance bueno la gente de no no zombi podemos sacar e incluso pues más pistolas criogénicas y se dan cuenta por lo menos aquí bueno no tengo ya como esta vaina ya está por lo menos aquí en la parte de creación tengo los materiales pero no me falta solamente estos dos y me costó un huevo saca de ésta y bueno esto se están haciendo por lo menos una esto le iré sacando mañana y bueno mucho espero que les haya gustado el vídeo de la inscripción suscríbete comenten compartan esto fue lo que compartí mi alegría de poder sacer de hacernos estos tres objetos que son bastante complicado hacer por sacarlo así de una y pues ya saben es un gran saludazo pues y hasta luego pues